Bienvenido gente crema, hoy vamos a hablar de un fichaje que está tanto que hablar y que se podría concretar en el transcurso de las horas. Gabriel Costa por unirse a Universitario de Deportes para la temporada 2024, es específico para el torneo clausura. Quédate aquí para conocer todos los detalles. Gabriel Costa, el talentoso mediocampista ofensivo, jugador de Alianza Lima, es conocido por su creatividad y capacidad para marcar la diferencia en el campo. Ha sido escogido mejor jugador del año en el año 2018 y también ha jugado en Colo-Colo de Chile, donde mostró también un gran nivel seleccionado nacional en alguna oportunidad. Ha sido en Uruguay y nacionalizado peruano, Costa tenía una destacada carrera en el fútbol peruano y sudamericano, como sabemos, también jugó en Colo-Colo. Desde sus inicios de Montevideo hasta su paso por equipos, otra vez lo repetimos, como Cristal y Colo-Colo de Chile, donde mostró su habilidad para mover el balón y generar jugadas de peligro. Para convertirse en figura clave en varios equipos donde estuvo. La noticia del posible fichaje de Gabriel Costa por Universitario de Deportes ha generado bastante interacción entre los hinchas, debido a que nadie tenía la noticia. Y bueno, sonó en el transcurso de la tarde y está a punto de concretarse. El jugador ha alcanzado un acuerdo de palabra con el Club Universitario de Deportes para la temporada 2024. Aún no se firma el contrato oficial y bueno, ya están por ahí saliendo algunos medios diciendo que no se va a concretar porque Alianza no lo va a dejar ir a o venir a nuestro equipo. Pero las negociaciones están avanzadas y esperamos que el acuerdo se concrete en los próximos días. Sabemos que el libre pase se abre el lunes 8 y Costa se uniría al equipo específicamente, otra vez lo repetimos, para el torneo Clausura. Un refuerzo estratégico que busca mejorar el rendimiento y sobre todo el poderío ofensivo de Universitario de Deportes. De cara al gol, no sabemos que Universitario no tiene mucho gol, no es recurrente al gol con los volantes ofensivos que tenemos y es lo que está buscando el profe Fabián Bustos con la elección de Gabriel Costa para esta segunda mitad de temporada. Esta llegada podría ser de mucha garantía de cierta forma al gol de Universitario de Deportes. Sabemos que Gabriel Costa no falla sino más cuando tiene la pelota en los pies. Además tiene experiencia en ligas competitivas y capacidad para manejar situaciones de alta presión. Además regular pateador de tiro libre, de penales y de pelotas paradas en general. Costa que le podría dar a Universitario, creo que le podría aportar una nueva dinámica al equipo con esta visión que tiene las habilidades técnicas que posee pueden ayudar a Universitario a alcanzar sus objetivos en el torneo Clausura. La mayoría de hincha no está de acuerdo porque dicen que no está en buen momento y consideran que no debería haber llegado, no debería llegar a Universitario de Deportes. Algunos coinciden en su mayoría algunos con esos datos y otros que la incorporación puede fortalecer el ataque y agregará profundidad a la plantilla y sobre todo gol. Todos estos comentarios en las redes sociales que han sido en su mayoría negativos pero algunos también positivos. De cierta manera emocionarse con la llegada de Gabriel Costa y su contribución al equipo más grande del Perú. Ha sido, otra vez decimos, que ha sonado en bastantes medios deportivos la posible llegada de Gabriel Costa a Universitario de Deportes. Bien, si ya sabemos, todavía no recibe con Alianza Lima, podría darse la llegada o también se podría entrampar, ¿no? Pero es una posibilidad muy grande, ¿no? En resumen, la posible llegada de Costa Universitario y vista como un movimiento que ha generado muchas expectativas. Saben que está sonando en todas las redes y que podría mejorar significativamente el rendimiento del equipo en la temporada 2024. Eso es todo por hoy, amigos. Manténganse atentos para las actualizaciones sobre información de universitario, de deportes y también recuerden el tema legal. Vamos a salir un video seguramente más adelante con el tema legal. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Saben que pueden compartir el video con sus usuarios o compañeros cremas que tengan. Dejar su like y compartir la transmisión con todos en todas sus redes sociales porque va a venir mucha más información de nuestro querido club. Nos vemos en el próximo video. Dejen su like, otra vez les digo, suscríbase al canal. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.